Y en España detienen a 41 personas implicadas en un presunto alabado de dinero procedente del narcotráfico. Los fondos podrían estar destinados a las FARC. Los detenidos formaban una red que habría blanqueado hasta 275 millones de dólares mediante empresas de envío de dinero. La operación fue coordinada por la Audiencia Nacional Española con la colaboración de Colombia y Ecuador. Los arrestos ocurren a raíz de la detención de un importante responsable del grupo guerrillero colombiano en España en 2008.